Es una galletada Me despierto, no tengo mi dueña Quiero volverme a sentir como uno Vengo que alumbra la vida Que enciende en el alma las muertes perdidas Que quema la huella de cualquier herida Que pone en mis labios la sed del amor Vengo que salir de adentro Que enciende la hoguera de mis pensamientos Que quema y abra ¡Suscríbete al canal!